Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, el afilado... ¡No! ¡Las noticias de ayer... ¡Hoy! ¡Las noticias de ayer y hoy! Los vídeos estos últimos de Evoland 2 han sido de hora larga casi todos, pues ayer hizo que me fuera imposible escribir un vídeo de noticias. Y bueno, así que hoy hago un vídeo de las noticias del día 23 y de las del día 24. Bueno, empezamos hablando de The Witness, que es un juego de puzles que no sé si ha salido ya o está a punto de salir. Estoy... confundido. Y bueno, es un juego de puzles en una isla raruna, en una isla en la que cada zona tiene un clima y un aspecto y tal. Muy raro. Es un juego de puzles y el creador se ha sacado la chorra a lo bestia. Diciendo que posiblemente el juego de puzles es uno de los juegos con más retos y más difíciles estos retos de los que se han hecho por ahora. Tanto es así que el tío ha dicho que el 100% del juego, probablemente ni un 1% de los jugadores que juegan a The Witness se lo conseguirán hacer. Entonces, que hay puzles que son ultra chungos y que eso que conseguiré al 100% es difícil de cojones. Aquí yo... yo creo que el creador del juego no conoce el concepto de que si no sabes hacerte un puzle te lo miras en YouTube. Pero, vale. Vale. Segunda noticia. Estas son del día 23, las tres primeras. La segunda es una noticia perturbadora de cojones. ¿Por qué? Rock Band 4 está a punto de salir. Y bueno... bueno, a punto de salir tampoco, pero está en ello. Y bueno, los creadores han dicho que van a meter temas de baby metal. ¿Qué es esto de baby metal? Es... básicamente como si quisiéramos unir kawaii, cosas kawaii, metal y todo cantado por niñas de 15 años o menos. Eso es el baby metal. Pues eso, van a meter varios temas de varios grupos de baby metal. Esto es todo japonesa a saco. Y bueno, el tema más conocido de Gimmy Chocolate. Que fue viral en su día. Fue viral en su día de la gente se quedó en plan... ¿Pero qué coño es esto? No sé si me gusta o no me gusta. ¿Qué coño es esto? Pues eso, va a ser algo... una locura. Una locura. No sé si... no sé cómo va... cómo va a encajar un público más occidental este género musical aquí. Pero bueno. Y bueno, la tercera noticia es... noticia que es que ya es que me da hasta asco. Porque es Warner Bros. Que siguen diciendo... Ay, el Batman Arkham Knight lo vamos a sacar en próximas semanas. No sé cuántas veces he dicho esto ya. Brown vuelve a decir... Ay, en próximas semanas lo vamos a sacar... Pero no te vamos a dar una fecha en concreto, ¿eh? No, 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 no. Son unos hijos de la gran puta los de Warner Bros. Además, para más cachondeo... No han hecho estas declaraciones coincidiendo con el nuevo lanzamiento de un DLC. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Pero... Sigo diciendo que son noticias que ahora sí que son unos hijos de puta los de Warner Bros. Porque... Siguen sin dar ningún dato de fechas en concreto. No están dando nada. Y siguen sin dar datos de cómo van a compensar a los jugadores... Que llevan meses con el puto juego como pisapapeles. No sé, yo es que ya creo que van a tener que pagarte a una prostituta, a un prostituto... Para compensar, porque es que es acojonante esto. Acojonante. Acojonante. Bueno, ya vamos con las noticias de hoy 24 de ese game. Me pica la nariz, lo siento. La primera es de Microsoft, hablando de Halo. Diciendo que el juego es tan rico argumentalmente. Tan, tan, tan rico argumentalmente. Tan rico argumentalmente que pueden tener Halos para 20 años más. No. Ni de coña, vamos. Ni de coña. Se han dicho que queremos gestionar bien la franquicia. Para que nos dure un par de décadas. Y que sean buenos juegos. Buenos juegos. Pues recordemos que con Bungie, la etapa final de Bungie haciendo Halos, fue prostituir Halos a saco. O sea, a Halos le metían una polla en la boca y nada más a ella le estaban metiendo otra. Halos Rich y demás. Pero bueno. Nada, 20 años más de Halos. No te lo crees ni tú, Microsoft. Ni tú te lo crees. Pero nada. Yo veo normal también que para dos o tres franquicias que tiene Microsoft que triunfan, que las quieran prostituir dos décadas, ¿vale? Pero allá a ellos. La siguiente noticia es de Destiny, de la expansión de esta rey de los poseídos. Creo que se llama así. Ahora estoy confuso. Me ha hecho gracia porque es una misión dentro de una misión. Eso es así. Para los que no lo sepan, hay una misión en el juego en la que tienes que llegar y conseguir tres reliquias para abrir una escotilla y tal. Pues si avanzas un poco más de esa zona en X tiempo dentro de la misión, te dan una misión de limpiar una nave de enemigos. Además, los enemigos de nivel más alto que la misión en sí son mucho más chungos, pero te dan un dropeo de objetos mucho más ricos. No sé, a mí me gusta que en un juego de este estilo te metas una misión secundaria dentro de una misión principal y que esté oculta. O sea, que no haya ninguna posibilidad de que a ti alguien dentro de lo que es la misión te diga, oye, va a este sitio y pruebes. No, no, no. Tienes que ir y completar X requerimientos que tú no vas a saber en ningún momento. Hombre, ahora sí lo sabes porque estamos en la época de internet. Lo cual tampoco... Igual se sorprendió el primero que encontré sitio ese. Pero no sé, está guay, está guay. Y bueno, la última noticia es de Final Fantasy XV, que es muy rara la noticia hasta porque uno de los creadores del juego se ha puesto a hablar de cosas que están metiendo y de cosas que les gustaría haber metido pero que no han metido, ni van a meter. Ese es muy raro. A ver, lo primero que se han metido es que todos sus compañeros van a tener hobbies. Por ejemplo, a uno le gustará luchar, una especie de club de la lucha o algo así por el estilo. A otro le gustará pescar, mierdas así. Y si haces cosas con ellos de ese estilo, subirán cosas, atributos, una especie de afinidad con cada personaje. Es algo que ya se ha visto en mogollón de RPGs, así que lo veo bien y normal que lo hagan. Bueno, también han metido... Bueno, han dicho que aparte de los chocobos normales, que no se va a poder combatir encima de los chocobos, eso también lo han afirmado. Aparte de los chocobos normales amarillos, habrá uno negro. No han dicho en ningún momento qué va a significar tener un chocobo negro, pero seguramente podrá llegar a sitios donde un chocobo amarillo no llegue. Pero bueno, es un dato curioso y también que aún no saben si van a meter o no a los moguris. ¡Kupapapapá! ¡Kupapapá! 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 Yo quiero un mogurín en Final Fantasy XV, por ejemplo. Yo quiero un mogurín. Y nada más, vamos con el comentario de hace dos días, que era hablando de la expansión de Age of Mythology. Y Don Nori nos dice, ya solo falta que dentro de 10 años, de 10 años más, saquen el Age of Empire 4. Puede ser, o igual te sacó una expansión de Age of Empire 2. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, sí, es curiosa la noticia esta. Todavía hay que ver la expansión de Tales of the Dragon, ¿era? No me acuerdo ahora mismo. Si la expansión está ambientada en China de Age of Mythology, a ver qué tal está. Yo creo que va a ser un pelotazo, pero igual no. Y nada más, si queréis que vuestro comentario os haga en el comentario del día del vídeo de mañana, que mañana ya habrá seguro, 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 seguro vídeo de noticias, dejad un comentario, obviamente. Obviamente. ¿He dicho obviamente? No lo sé, estoy confuso. Hoy estoy muy confuso. Dejad un comentario y el mejor es al de en el vídeo de mañana. Poco más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Pasad buena noche. ¡En lo de dentro, Pikachus! ¡Gracias!